La calle no, no es un problema, la calle si la sabes manejar en realidad te enseña, te envuelve muchas veces, creces, tu crees que te lo mereces, que aprendes en la teca, la gente la defeca, tu sigues buscando un futuro, buscando una beca y yo en el hip hopper duro, lo juro no se me borra ya de este disco duro, de la memoria paso a contar mi historia, no te mentiré yo soy un callejero, es que mira la calle me enseñó a ser raperos, sigo me mantengo entero, no me vendo por dinero, quiero llegar primero, antes que todo está Dios, que me dio el talento, que me dio la voz, con él ya no soy uno sino que ahora ya soy dos, segundo está pues mi familia, que pienso que ando perdido en la calle, nadie me auxilia, que es lo que pasa, haciendo rap aquí en la calle y ya no en la casa, calle, calle, home, casmando aquí mis letras para aquellos que si son, aquellos que si vienen, aquellos que si tienen, suben al ring porque no temen, te hablo de la calle y también te hablo del gueto, hasta el más pendejo a mi lado se queda quieto, sujeto, el micro con fuerza, lírica que tensa, mente fría, hago rap pa'l mundo también pa' tu batería, pa' que te quede claro, es mi trayectoria, así yo quiero hablar, guarda cada paso en tu cuaderno o si no en tu celular, trayendo siempre lo que a ti te gusta, películas de vernes 13 a mi ya no me asusto, yo soy de la calle y tu de donde eres, deberes y derechos, calle sin techo, sin tanto lecho, saco provecho, a los problemas siempre hay que ponerle pecho, y no pararle bola a los que quieren verte hecho, Sigue rapeando, sigue rapeando y no desmayes, muy pronto rapearás por todas las calles, sigue rapeando, sigue rapearás en muchos lugares, en muchos lugares, calles con bares, soltando frases, Si la gente pide que rapees o chambees, ya verás como lo haces, aquí no hay rico ni pobre, tampoco hay sobre, camina por la calle sin que nadie a ti te cobre, hombre, mujer, Dios es testigo de lo que tú vas a hacer, aquí no hay candado, la puerta ya está abierta, si robas o asesinan, la gente estará despierta, alerta, ponte a cuenta, niños que trabajan en las calles, no llegan a los cuarenta, su mente revienta, duermen bajo el río, pero cada noche su oración es Dios confío, Qué pena, ponte a pensar, no tienen cena, ni casa, ni madre, que descuadre, trabajan en la calle porque no tienen un padre, se drogan, se matan, lentando, se pelean, se encierran, se escapan, quieren salir de nuevo, los grandes pequeños por la calle se pierden, y ya no entienden, no, y ya no entienden, Sigue rapeando, sigue rapeando, y no desmayes, muy pronto rapearás por todas las calles, sigue rapeando, sigue rapeando, y nunca pares, compadre, rapearás en muchos lugares, sigue rapeando, cumple tus sueños, lo que tú quieras, No mires atrás, no mires atrás, Mickey Rap, desde la Dera City, sigue rapeando, compadre, haz lo que te gusta hacer